Dos policías de la Fuerza Civil de Nuevo León fueron arrestados hace unos días por sustraer objetos del sitio del accidente del avión de Jenny Rivera, vendiendo fotografías e inclusive algunas prendas de la cantante por menos de 800 pesos. Luis Antonio Ávila y Mario Alberto García Pacheco también pasaban información a medios de comunicación sobre el accidente de la madrugada del domingo 9 de diciembre, en el que Jenny y seis personas más perdieron la vida. Luis Antonio Ávila tomó más de 20 fotografías de los restos de Jenny Rivera que vendía 800 pesos, mientras que García Pacheco se quedó con tarjetas de crédito y otros objetos de Jenny, del dinero en efectivo que portaba Rivera, según se calcula, 50 mil dólares en efectivo, aún se desconoce su paradero. Jenny Rivera será despedida en un acto público este miércoles 19 en el anfiteatro Gibson de los Estudios Universal en Hollywood, según han reportado miembros de su familia. La familia de la cantante, fallecida en un accidente aéreo en México el pasado 9 de diciembre, confirmó que los admiradores de Jenny Rivera podrán despedir por dos horas a la desaparecida cantante. La muerte de Amy Winehouse volverá a ser investigada por un juez forense en enero, después de que la primera pesquisa fuera invalidada al descubrirse que la magistrada encargada carecía de las cualificaciones necesarias. Un portavoz del ayuntamiento del distrito londinense de Camden, donde residía y donde murió la cantante británica, indicó que la nueva pesquisa judicial se iniciará el 8 de enero en el tribunal de St. Pacers y como la anterior buscará esclarecer las circunstancias del fallecimiento. La primera investigación tras la muerte a los 27 años de la autora de Back to Black fue dirigida por Suzanne Greenway, quien en octubre del año pasado determinó que su fallecimiento había sido accidental y posiblemente ocurrido a causa del consumo excesivo de alcohol. En los espectáculos, Violeta Ramírez, Noticias Telemicro. Bueno, dejamos en paz a Amy Winehouse y vamos a las calles de la República Dominicana con el director general de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, el señor Héctor Mojica, quien informó que a partir del día 21 van a realizar un operativo en las estaciones de autobuses para verificar las condiciones de las unidades y descartar las que no ofrezcan seguridad a los pasajeros que se desplacen hacia las provincias por motivos de las festividades navideñas y de fin de año. Revisaremos cuidadosa y minuciosamente cada unidad que transporta pasajeros, asegurándonos de que cumplan con las condiciones de carrocería y mecánica necesarias para desplazarse a distancia con los pasajeros a bordo. Inspectores de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre tomarán las precauciones del lugar, midiendo la presión de aire de los neumáticos, chequeo de las condiciones de rodamiento, desgaste de las gomas, revisión del control de carga. Un equipo de especialistas hará los trabajos de chequeo, agregó que las unidades militares tomará medidas en caso de que algún propietario de vehículos se resista a no acatar la orden de sacar de circulación las que no cumplan con los requisitos de seguridad. Un día complicado para la pelota en la República Dominicana, y para hablarnos al respecto tenemos a nuestro queridísimo Choco con nosotros. Especifique, no es complicado para la pelota, sino para algunos equipos. Para algunos equipos, pero bueno, hay muchos fans. Cuéntame, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora mismo? Bueno, vamos a pasar de inmediato a los resultados en la pelota invernal, ya que esta jornada, la número 48 de un calendario de 50 partidos, hay algunos movimientos, por ejemplo, los gigantes han logrado una victoria sumamente importante esta noche. Cuatro carreras por tres, tenemos imágenes de ese partido, donde Nelson Cruz, con un cuadrangular, pues dejó en el terreno al equipo de las Estrellas Orientales, cuatro carreras por tres, y esto le abre una ventaja al conjunto de los gigantes, asegurando un empate en el segundo lugar. Si tomamos en cuenta de que los Tigres esta noche cayeron derrotados cuatro carreras por una, a manos de las Águilas Ibaeñas, que exhibieron un buen picheo de Samuel Deduno, que estuvo trabajando como lanzador abridor, luego vino el relevo, y los Tigres desperdiciaron una oportunidad de mantenerse en la pelea. Por otro lado, el conjunto de los Leones del Escogido estuvo delante cinco carreras por una, ante los Toros del Este, sin embargo, los Toros descontaron, empataron el encuentro, y están en estos momentos cinco a cinco en la entrada número once, con las bases llenas, aunque hay dos outs amenazando el conjunto. Ahí está el cuadrangular que hablábamos en principio, el cuadrangular de Nelson Cruz en la novena entrada, para dejar en el terreno al conjunto de las estrellas orientales, estrellas de Michael Miguel y del Pelucha, que no pierden nada prácticamente, porque es un equipo que está clasificado hace ya una o dos semanas. Aquí tenemos el cuadrangular de Mauro Gómez en ese momento, recapitulando, colocaba al conjunto de los Leones del Escogido cinco carreras por una, una ventaja que parecía cómoda en la octava entrada, sin embargo, vinieron los Toros con el bate de Esteban Germán, pueden apreciar este doble en el canal, con las bases llenas, limpiando, empataba las acciones en esos momentos a cinco. El partido está precisamente cinco carreras por cinco en la entrada número once, los Leones tratando de mantenerse con vida, porque una derrota decretaría automáticamente, estarían descalificados en el actual campeonato. Vamos a finalizar entonces con la imagen que tiene que ver con el encuentro en el estadio Quisqueya, donde las Águilas Ibaeñas, repetimos, derrotaron cuatro carreras por una. Ahí está el doble de Miguel Tejada, uno de los batazos que produjo carrera en ese momento, también Francisco Peña conectó batazo importante para la victoria de las Águilas, equipo que con la derrota de las Estrellas ahora asume el liderato, están solos en la primera posición, y doloroso para el equipo de los azules esa derrota en el día de hoy, porque los gigantes mantienen ventaja de dos. Si ganan los toros finalmente, entonces mantendrían una ventaja de dos, asegurando un empate con el equipo de Licey, que apostaría primero a ganar sus dos partidos, y que uno de toros y gigantes pierdan los dos, para provocar un partido de desempate. Está complicado. Yo te lo dije al principio que estaba complicado. Yo creo que es más fácil, llega el Quisqueya Party y vuelve a hacer un boom, como que el tigre... Toco, todo puede suceder, no te quiero ver después hablando. Me dijeron que sea quien sea que gane, tú te vas al Rally del Borracho a celebrar. Definitivamente, es una tradición de seis años. Ah, me dijeron que tú siempre estás por allá. Te invito este año. Te invítame, porque nunca he ido. Y precisamente acerca de esto, quiero hablarle a todo nuestro público televidente, porque ya todo está listo para la versión número 42 del Rally del Borracho, que se lleva a cabo en el sector Don Bosco del Distrito Nacional. Nuestro compañero Ulises Jiménez estuvo por allí conversando con los lugareños, quienes confirmaron su asistencia, como el Choco, a esa cita anual. La comunidad de jóvenes de la comunidad decidieron dar unas vueltas por el sector para darle ánimo en Navidad. Tal vez el 31 de diciembre se recuerde como el gran día para compartir en familia. Pero los asistentes al tradicional Rally del Borracho lo tienen muy pendiente y antes de compartir la cena de fin de año, hacer una paradita en la Cotubanamá con Monseñor Ricardo Pitini es un ritual que nunca falla. Uno pide siempre cien de pico, además para la calle, siempre las calles se mantienen activas con más gente aquí. Tenemos música por un tubo aquí, cerveza presidente y rombárselo. Todo el transcurso del día se pasa esto lleno de personas, gozando, divirtiéndose, y más o menos cayendo la noche traemos orquesta. Que todo el mundo nos acostamos tarde compartiendo por aquí en el barrio. Para la ocasión se ha cuidado cada detalle, desde el inventario de bebidas hasta la seguridad. de los que asistan. ¿Y la seguridad cómo es? Bastante bien, para eso digo. Hay seguridad tanto pública como privada, se celebra en armonía. El ambiente que se vive cada año en el sector Don Bosco es de total familiaridad y mantiene viva la tradición y se ha convertido en un punto de encuentro con amigos conocidos y relacionados que hace tanto tiempo nos encuentran. Tomar una cerveza o unos tragos de ron sirve para compartir el preludio del año nuevo. Ulises Jiménez, Noticias Telemicro. Vamos a cambiar totalmente de tema porque de una actividad que se considera familiar y una tradición vamos a un hecho horripilante que sucedió en Perú y lo que está sucediendo debido a este abuso que hubo, hay una agresiva protesta protagonizada por los padres de los estudiantes de una escuela en Perú. ¿Por qué? Porque un niño de solamente siete años confesó a sus progenitores que lo habían violado cinco de sus compañeros. Esa manifestación de indignación colectiva se realizó un día en plena docencia y el padre del abusado saltó a la pared de ese reciente educativo para exigirle una explicación a la directora. Se ha comunicado que los que abusaron del pequeño eran estudiantes de secundaria y se encontraban derrogados cuando ellos cometieron los vergonzosos hechos. Se está considerando a sanciones y cuáles sanciones van a ser sometidas pero los castigos podrían ir desde amonestaciones hasta la expulsión definitiva de los cinco que me parece muy poco en ambos casos. Vamos ahora con lo que la gente le está dando seguimiento. Está comprobado que es bastante rentable el negocio de producir libros, películas y otros materiales todos lo que sean alusivos al fin del mundo. De acuerdo a algunos arqueólogos hay muchas personas que sufrirán una gran depresión cuando vean que el próximo 21 de diciembre el mundo no se acabe y que la vida continúe normalmente en este planeta Tierra pese a las interpretaciones de las profecías mayas. Sin embargo, es casi incontable el número de personas que alrededor del mundo se ha estado preparando ante el eventual cumplimiento de los temidos anuncios del fin. Construyen sótanos con alta seguridad están criando peces, camarones para combatir una posible hambruna están sembrando productos agrícolas y hasta están comprando armas de fuego para defenderse si es que llega a imperar el caos social en el planeta Tierra. Hay de todo en la viña del Señor como dicen. Señores, hemos completado con esta nota este guión informativo nosotros les invitamos a que mañana se reúnan una vez más con nosotros y mantengan la sintonía porque mañana es un día sumamente especial les estaremos transmitiendo en vivo desde Las Vegas todo lo que tiene que ver con el Miss Universo el certamen de belleza más esperado en todo el mundo. Nosotros estaremos allí para acompañarles si Dios quiere y lo permite que pasen muy buenas noches a descansar. Estás viendo Telemicro Internacional